¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maridos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maridos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maridos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje a través de Ecuador! ¡Suscríbete! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maídos de Ecuador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!